Más del paso, más del momento. Sí, la verdad a mí no me gusta hablar mucho. Tú que eres un amigo que te considero por ahí más cercano. Por eso he venido a contar un poco de lo que trata mi vida. ¿Qué paja? ¿Dónde naciste? Yo nací en Ventanilla, Ventanilla Callao, en Ciudad del Deporte. ¿Y viviste ahí mucho tiempo o poco? Sí, toda mi vida he vivido ahí con mi familia. Ahora, de grande, cuando empecé a jugar al fútbol y tuve que irme a Cajamarca a jugar, recién salí de ahí de Ventanilla. Pero toda mi vida he hecho ahí. Es más, hasta ahorita sigo yendo, cada vez que tengo libre. Mi familia es de ahí, mi hija es de ahí. ¿Tu familia sigue viviendo en Ventanilla? Sí, mi familia sigue viviendo en Ventanilla. Entonces es recurrente que vayas. Sí, cada domingo. Todas mis vacaciones las paso ahí. Cada vez que me dan libre voy. Todos los fines de semana voy. Algunos días que salgo a entrenar y por ahí me da el cuerpo, también me voy a Ventanilla. ¿Qué recuerdos tienes de Ventanilla, de ese inicio, de tu infancia, primeros juegos? ¿Eras ya futbolero, no eras futbolero? ¿Eras jodido, tu mamá te pegaba? No, la verdad, mi mamá me daba mucha libertad para salir. Yo me acuerdo que era muy pequeño y paraba mucho en la calle. Salía a jugar mucho fulbito. Gracias a Dios, mi mamá siempre me daba mucha libertad. Yo salía con mis amigos y jugábamos fútbol casi todo el día. Fulbito, que es loza. Loza, siempre jugaba loza. Oye, hasta hoy en día juegan mucha loza y yo en Ventanilla, pero yo ya, por el tema de que me cuido de lesiones o algo, pero ya no juego mucho fulbito. Pero en vacaciones siempre me junto con mis amigos ahí para divertirnos. ¿Losa o sintética? ¿Qué eliges? Losa. ¿Lejos loza? ¿Cerrado? Cerrado, loza. Me gusta mucho la loza. Ya no hay tantas, ¿no? De loza. O sea, tienes que ir a Ventanilla, al RIMAC. En Ventanilla sí hay muchas lozas. Han hecho sintéticas, pero la gente no va. O sea, la gente prefiere jugar loza. Es que la loza es otro de los problemas para mí, que el fútbol, para jugar con amigos ahora hay que pagar. Sí. Antes tú te reunías en la loza y jugabas. Sí. Hoy en día ya han hecho sintéticas que ya no se pagan. Libres. Sí, libres. Como si fueran losas, pero igual, al menos mis amigos no van mucho a las sintéticas. Casi siempre van a las losas, losas, losas. Hay muchas losas también en Ventanilla. ¿Y de todos esos patas que tienes ahí, tú eres el único que llegaste? Me imagino que había varios. Ah, tengo un amigo que se llama Joao Ronaldo, Joao Ronaldo García, que también llegó. Ahorita por una lesión no pude estar jugando, pero también llegó al fútbol, así que seguro lo vamos a ver pronto por ahí en algún equipo. ¿Qué tal lo haces en el cole? ¿Aplicado, malo, pendejo? Chacota, chacota 100%. ¿Ahí mismo en Ventanilla? En Ventanilla, en un colegio que se llamaba Antonio Ramón, de un colegio estatal. Ahí hice toda mi primaria secundaria. Sí, me gustaba mucho la chacota. Nunca repetí de año, pero sí fui a vacacional por varios cursos. Mientras mis amigos estaban jugando pelota o yéndose a la playa, yo iba con mis cuadernos a estudiar. Uy, eso es duro, ¿ah? Duro, porque me jodían todo. Yo iba con mi folder a estudiar y ellos estaban yendo a la playa. ¿Caía o no caía? Sí, sí, mi mamá de chico, ahora que me junto con ella, porque hoy en día ya tenemos, o sea, no, no, no hay nada de eso, ¿no? Claro, ya pasó, ya es algo. Siempre nos recordamos las veces que sí me sacaban la mierda. Un día me cayó un escobazo también, me cayó un escobazo en la cabeza. ¿Merecido? Por una, fue un problema con mi hermana que estábamos discutiendo y mi mamá, por ser la mujer por ahí que sacamos cara por mi hermana, me cayó un escobazo en la cabeza, me rompieron la cabeza. Ah, su madre. ¿De verdad con cosilla y todo? No, fue telaraña, me pusieron mi telaraña en la cabeza de mi mamá, la antigua, ¿no? De ahí me pidió perdón, como toda mamá, ¿no? Que de ahí se arrepiente, pero en el momento me metieron mi escobazo en la cabeza. Está bien, pero ¿ha sido merecido tus...? Sí, yo creo que sí, así era bien inquieto, mi mamá me hace recordar siempre, siempre le recordamos cuando... ¿Has roto luna o no? Sí, por ahí he roto luna en Chacota, pero de Chubolo, ¿no? Con mis amigas. Es la típica, ¿no? Hemos roto luna, todo lo que pasa uno en... no sé, en barrio, ¿no? En barrio lo que pasa. O sea, ¿no eras tan aplicado en el estudio? ¿Sabes lo que se hacía? Lo que se hacía era tareas. O sea, hacía mis tareas, no era muy estudioso en el tema de los exámenes, pero por mi mamá que me tenía ahí, me tenía seco, las tareas siempre las hacía. O sea, siempre tenía buenas notas por las tareas y por ahí en los exámenes, tú sabes que uno copia, ¿no? Pero ya ahí... ¿Cuál era tu método de copia? ¿Tenías alguno? En ese tiempo tenía... Yo, por ejemplo, nunca copié. Nunca. O sea, nunca pedí una respuesta ni llevé algo para copiar. Porque yo decía, bueno, ya si tengo que jalar, jalo tú, mala mierda, no sé. Y es más, una vez puse, no sé. No, en ese tiempo me acuerdo que tenía a mi enamorada en el salón y me ayudaba mucho, me ayudó mucho en el tema de los exámenes. Me sentaba con él y me ayudaba mucho en los exámenes, así que ahí lo supe llevar. ¿Qué curso llevabas al vacacional? Me acuerdo que... Los más feos deben ser, además. Comunicación. Religión. Imagínate, religión. Esa es la de él, ¿no? Imagínate que ya es religión. No, esa es la de él, ¿no quiere estudiar? Religión, que mi mamá está que... Religión, comunicación y matemáticas también llevé. Matemática es clásica. Sí. Porque uno no entiende, no entiende, no entiende. Sí, es difícil, sí. Y es jodido, pero religión si era para pegarte, pues no seas mal. Sí, religión, cuando yo cuento eso está que mis amigos me hacen mierda, ¿cómo vas a llevar religión? No, me dicen. Esa es la de él que no quiere estudiarte. Sí, 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 sí. ¿Y jugabas fútbol a la par de que estudiabas? No, yo he llegado a jugar fútbol ya tarde, o sea, en competitivo. Claro. He llegado a jugar fútbol tarde, cuando salí del colegio, porque yo jugaba en la liga que era de ventanilla y estudiaba, pero la liga... ¿De qué edad? Ahora ha sido desde los 14 hasta los 16, 16, 16, 16, ya para 17, por ahí que yo llegué a Cristal por este amigo, Joao, que me llevó una prueba, porque él está en Cristal. O sea, tú jugabas liga de Copa Perú. Claro. ¿No tenías divisiones menores? No, no tenía divisiones menores. ¿Y jugando liga vas a probarte a...? Sí, este amigo que te comento, Joao, me lleva una prueba, me dice, hay una prueba, y yo había ido ya antes a Cristal, cuando estaba en el colegio, y me aceptaron la prueba, pasé de la prueba masiva que hay en todos los equipos de fútbol, y paso, pero de ahí tenía que pasar otra prueba más estricta, que era como que los que pasamos la prueba masiva, que éramos como 11, 12, jugar contra otros 12 que me imagino que, no sé, eran recomendados, o algo, ¿no? Y ahí ya no me quedé. Yo jugaba, yo me acuerdo que era lateral derecho, y mi amigo también era lateral derecho. Y cuando mi amigo me lleva la prueba para estar con el equipo, la categoría 9-7, yo me iba a probar de back central, porque yo en liga jugaba de back central, jugaba como de último hombre, algo así. ¿En qué sistema? ¿Un 4-3? Un 4-2, pero casi era como último hombre, un back que era más, yo siempre quedaba de último hombre, ¿no? Y mi amigo me dice, no, prédate de 6, me dice, yo había tenido algunos partidos de 6 en liga, pero no me gustaba mucho, me ponía de último hombre como para cerrar, ¿no? Para cerrar, como tenía marca, para cerrar las últimas jugadas. Y mi amigo me dice, no, prédate de 6, la vas a hacer, me dice, aparte que en de back eran como que más, más grandes, más fuerte, y yo siempre he sido delgadito y por ahí no, una talla normal, ¿no? Claro. Mi amigo me dice, prédate de 6, y yo voy a probarme de 6, yo sin, yo había tenido pocos partidos de 6, yo voy a probarme de 6, y me fue bien, gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, es lo que me ayudó también de que justo yo llegué y los tres días hicimos fútbol. El primer día hicimos fútbol con el equipo, luego hicimos el día sin de fútbol, y el tercer día, me acuerdo que, yo estaba a prueba, ¿no? Me acuerdo que el tercer día hicimos fútbol con primera, y los que no jugaban mucho, los subieron a hacer partida de partida con primera, y como yo estaba a prueba, también me subieron. O sea, era mi tercer día y... Y tenías un partido de partida con el primer equipo. Y fue rápido, ¿no? Un partido de partida con primera, y tú sabes que cuando uno está chivólo, te motiva eso. Claro. Así que, gracias a Dios, me fue bien, yo estaba muy emocionado. ¿Todo en la Florida? Todo en la Florida. Ok. Gracias a Dios, me fue bien, sentí que... que me fue bien, ¿no? Porque uno no siente cuando las cosas te dan bien, yo sentí que las cosas me salieron bien, el profesor me dijo que sí, que me quería, de que tenía que hablar con la administración para que me quede todo, y cuando voy a hablar, se había cerrado el tema de... y el profesor, el tema de... para poder firmar, ¿no? Y el profesor me dio... era la sub-17, me acuerdo. Exacto. El profesor me dijo, si quieres te puedes quedar conmigo toda esta mitad de año, y el próximo año ya te firmamos, y te doy esa posibilidad. Como que sigue para que estés. Claro, o sea, puedes seguir todo este mitad de año entrenando con nosotros, obvio que no vas a poder jugar por el tema de que no puedes estar escrito, pero si quieres te quedas... te quedas acá con nosotros mitad de año, y el próximo año sí o sí estás... o sea, te doy mi palabra de que estás escrito. ¿Y qué decidiste? Yo decidí quedarme, porque ya había hecho amigos en ese tiempo, ya tenía muchos amigos, y me iba con mi amigo, porque era de Ventanilla también de donde yo vivo, me iba con él a entrenar, la pasaba bien, ¿no? Buen trip también, ¿no? Sí, buen trip. Chapaba mi... hacía como tres carros, creo. Ah, su madre. Sí, echaba tres carros para ir de Ventanilla al Río. ¿Cuánto tiempo? Será hora y veinte minutos, porque salía temprano, así que no agarra mucho tráfico a veces. Y ahí es donde yo me quedo mitad de año y ya empiezo a jugar toda la sub-18, ¿no? ¿Quiénes estaban en ese equipo de primer equipo que jugaste? ¿Te acuerdas? Estaba... me acuerdo de varios que han llegado, pero creo que no se han mantenido mucho. No me acuerdo qué año, pero... estaba Flavio Gómez, que es un buen cristal, muy buen jugador. Juan Asca, que jugó en el guardia de equipa, que es muy bueno también el hijo de Asca. Estaba... hay varios por ahí, pero que no se han mantenido. ¡Eh! Kevin Sandoval. Kevin Sandoval. De hecho, vos no sabés lo que jugaba, era un crack. Sí, era un crack. ¿Cómo que jugaba? ¿Juega todavía? O sea, juega, pero yo me acuerdo que de hecho, vos era de los que más me acuerdo, porque jugaba muy bien, muy talentoso. Kevin Sandoval, que ahorita está en Melgar. Kevin Sandoval. Hay por ahí otro que no me acuerdo, pero que... que no han llegado... o sea, han llegado, pero no se han mantenido. ¿Harta taba en Copa Perú, no? Lo que pasa es que yo jugué segunda de liga en un equipo que un amigo me llevó y no, no, no llegaba a... ¿A lo competitivo? Claro, no llegaba a lo competitivo. Yo estaba chulo, no te digo, 14 años, 13, 14 años y subimos a primera división de la liga de Ventanilla y ahí nos quedamos... ¿En tierra? No, no, en el campo de Ventanilla era... ¿Ah, sí? Sí, era lindo. ¿Era bueno? Sí, era bueno. Ah, mal, ya. A diferencia de otros campos... Claro, yo he ido a Ate, a Chaclacayo, a la Unión de Barranco, había una cancha de tierra total. Es más, en ese campo de Ventanilla entrenó un tiempo Sport Boys, porque el campo lo mantienen bien. Ah, bacán, bacán. Bueno, bacán. Sí, cuando ya empiezan a jugar... No tan bueno, pero para jugar, sí, sí. No era esta porquería, por lo menos. Claro, no era tierra, ¿no? Claro, tierra es otra cosa. Pero ya cuando lo usan mucho, ya ese campo, sí. ¿Y qué te gustaba de Cristal, por ejemplo, en esa época? De entrar a ese mundo, ¿no? Porque entraste sin divisiones menores. Claro, no, es un cambio para mí, ¿no? El jugador lo tratan, le dan todo, ¿no? En Liga, por ahí, que no te dan tantas facilidades. Y cuando yo iba a Cristal, te dan todo, ¿no? Te dan... Tienes Gatorade, porque en Liga no te dan. Por ahí te dan agua, pero tenías Gatorade, tenías proteínas, tenías vitaminas, te dan chimpunes, te dan zapatillas, te dan uniformes, porque no hay... Así que para mí fue un cambio fuerte. Y ahí fue donde decidiste ya seguir adelante con el fútbol. Sí, a mí siempre me ha gustado el fútbol. Yo siempre, como te digo, siempre he salido a jugar de muy pequeño, pero nunca pensé que iba a ser tan rápida mi carrera. O sea, porque de ahí, de la sub-18, terminó... Me dijeron de que me iban a prestar, estuve a la espera, nunca me prestaron. Así que yo decidí, por mi parte, buscar opciones. A mí me ayudó, me acuerdo que me consiguió pruebas en Muñeco Fernández, que en ese tiempo estaba en Cristal. Nos ayudó a varios que éramos ahí, que nos habíamos quedado sin equipo. Y fui a probarme algunos equipos. Yo me fui a probar algunos equipos y... Por ejemplo... Cantolao, me acuerdo, que fui a probarme a Cantolao. En esas pruebas, en esas pruebas que va bastante gente. Sí, sí, sí. Uf, ahí van pero... Es difícil porque por ahí no la tocas y no te dan pase y no... Claro, puede pasar ese partido que no la encuentras. O te va mal y no te quedas. Yo me acuerdo que fui a Cantolao y ni la toqué, creo, porque todos jugaban y todos querían hacer sus cosas y las pruebas eran de 10 minutos, creo así. No me quedé para jugar... En ese tiempo, Cantolao estaba en segunda. Claro. Para jugar segunda en Cantolao no me fue bien. Me acuerdo también que me fue un amigo, Anthony Rachumi, se llamaba, me dijo, vamos a probarnos... Él le había salido a Cantolao. Vamos a probarnos a Huancayo. Vamos. Yo al comienzo no quería porque era meterte a un viaje. Había que ir a Huancayo. O sea, él lo que me dijo fue, vamos a probarnos al equipo. Vamos y hablamos para probarnos. Yo no quería porque no era nada seguro. Era un viaje, era irte a la deriva. Y me acuerdo que le dije, ya vamos, no tenía nada, ya vamos. Le dije, fui. Nunca no he probado. Porque lo que nos dijeron fue de que no... No hay pruebas. No, no hay pruebas. Regresamos. Por ahí estaba un poco... O sea, te deprimes, ¿no? Porque no sabes... Tírate un poquito por acá. No sabes qué es lo que va a ser de tu futuro, ¿no? Sí, puedes. Y ahí donde Muñeco Fernández nos consigue la prueba en Coxol. Ya, claro. Fuimos con el Checho Ibarra. Y ahí el primer día... ¿Cómo con el Checho Ibarra? El Checho Ibarra era entrenador. Era asistente. Ya. Asistente y él hacía las pruebas. Ah, vaya. Él estaba en las pruebas. Yo voy a las pruebas, yo no lo conocía. Fui por el Muñeco. Fuimos un grupo de seis jugadores de Cristal. Fuimos a las pruebas y de los cuales quedé yo. Me acuerdo. ¿Tú solo? Sí, de los seis quedé yo. Y ahí empecé a ir, empecé a ir. Luego fui a... Ya eran, ponle, una semana de pruebas. Me acuerdo que fue en Campomar también las pruebas. En Campomar. Iba a Campomar. De Ventanilla a Campomar. Imagínate. Imagínate ese tribo. No, demasiado. Ahí sí eran cinco micros, por lo menos. No, no tantos. Pero igual era un... Sí, no, era lejísimo. Dos horas y media, por lo menos. Sí, dos horas y media. Hasta tres, creo. Salía de noche. Salía de noche para llegar en la mañana allá. Ah, su madre. Y la cosa que ahí empecé, el Checho creo que le gustó mi juego y me dijo, ven mañana. Y así estuve como una semana yendo, yendo todas las... O sea, las pruebas, eran pruebas masivas, ¿no? Claro. Mucha gente y de los cuales iban quedando, iban quedando, iban quedando y yo seguía yendo, seguía yendo. Me acuerdo que fue como cinco días que seguía yendo, seguía yendo y cada vez quedaban menos y quedaban jugadores que ya habían jugado, que ya tenían recorrido, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo que estaba chico, tenía 18 años en ese tiempo, 18 para 19. Y ahí donde... Donde... Ya me quedé y fui a probarme con los del equipo que tenían contrato. Claro. Tenían contrato ahí. ¿Quién estaba de técnico ahí? Estaba... No, era... Valderrama, era un colombiano. El Checho, yo me acuerdo más del Checho porque el Checho fue como el que me hablaba bastante. Y ahí es donde yo me quedo en Coxol. Me dicen para que firme contrato, firme contrato, lo que me dijeron. Yo lo firmé porque no tenía recorrido nada en el fútbol, ¿no? Lo aceptaba lo que me decían, aceptaba todo. Ya me quedé... Y no... Al comienzo, ¿no? ¿Eran malas las condiciones? O sea, en el tema económico sí era lo que todo... No sé si entre los que todos empiezan porque, no sé, por ahí uno empieza quizá más alto, pero era lo más bajo, ¿no? Lo que me alcanzaba para mis pasajes en ese tiempo, ¿no? Y ahí me acuerdo que conocí a Fischer Guevara. Ya. Que él me ayudó mucho porque él me jalaba, él me ayudaba en el tema de chimpunes, en varias cosas. Porque en Coxol, yo llego a Coxol y ahí ya no es como que en menores que te dan todo, ¿no? Ahí ya uno tiene que ver el tema de esos chimpunes, esas cosas. Ya vales tú por tus... Primero conozco a Jorge Molina, que también él era el que me ayudaba, el que me jalaba. Coqui Molina, muy buena persona. Él me jalaba, pero luego... Él me dejaba por la avenida Brasil y la ventanilla, se me hacía lejos. Y ahí lo conozco a Fischer también, el equipo, porque yo al comienzo a parar con Jorge Molina, porque él me ayudaba, me jalaba, yo como estaba más chico. Y ahí es donde yo conozco a Fischer, y ya con Fischer, él me jalaba hasta la avenida Perú. Ya, más cerca. Más cerca de ahí ya, me iba al aeropuerto y del aeropuerto ya ha chapado mi combi. Y ya más cerca, ¿no? Y ahí es donde yo conozco a Fischer y le agradezco mucho a Fischer y a Jorge Molina porque me ayudaron mucho. Y mi crecimiento, yo siempre los tengo presentes, hay mucha gente que yo los tengo presentes que me ayudaron mucho. Estaban ellos dos, me acuerdo Hansel también, que es de mi barrio. ¿Hansel Rioja? Sí, Hansel Rioja, me ayudó mucho también. Y ahí el siguiente año yo me voy a UTC. Y ahí es donde ya me quedo tres años, ahí es donde empieza ya. Rápido, por lo que te digo, estuve un año en el profesor. Claro, sí, sí, sí. Y de ahí el siguiente año en UTC. ¿Ellos te llamaron? ¿De UTC? Sí. Fue por medio de Hansel. Ahí también Hansel habló con Franco, con Franco y... Navarro. Y con Franco Navarro y ahí ese contacto como para ayudarme. Ya había tenido varios partidos en segunda. Claro. Me había ido bien en segunda y ahí es donde Franco me lleva a UTC. Y ahí es donde también se hace mi viejo. Un buen tipo, Franco. ¿Ahí despegas? Ahí empiezo a jugar con Franco. Tres años estuve en UTC. Claro. Sí. Ahí juegé bastante. Mucho. Juegé bastante. Aparte que en equipo de provincia juegas, por lo que no hay tantos jugadores como en Lima, ¿no? Como los que fue en Lima. De acuerdo. ¿Qué tal Franco Navarro? No, es un tipazo. Son de los entrenadores que yo más me acuerdo. La verdad que estoy agradecido con él porque fuera de entrenadores como... Franco se te hace como un papá. Sí. Fuera de que alguno piensa que renegó en todo. Franco es un muy buen tipo. Te aconseja siempre. Es como un papá. Se te hace un papá, Franco. Yo le agradezco mucho a él porque él me ayudó mucho y yo aprendí muchas cosas de él, ¿no? ¿Por ejemplo? Te da la confianza. O sea, fuera de que a veces se ve en la tele como yo escucho a mucha gente que dice, no, que parece que fuera de renegón. Te da la confianza y por ahí te puede ir mal, pero el siguiente partido... Es una persona que confía mucho en ti. Te puede ir mal, pero si te tiene confianza, te va a dar la confianza para el siguiente partido estar de nuevo. Tiene algunos jugadores, Franco Navarro, que ha como que devuelto, ¿no? Como el caso de Yandesa, por ejemplo, que estuvo también con ustedes en UTC y ese año voló. Franco sabe cómo llegar al jugador. O sea, también tiene mucha chacota, Franco. No creo que es serio, Franco tiene mucha chacota, pero cuando tiene que estar serio, él está serio, ¿no? Sí, lo de Yand, lo que ahora lo comentas, lo tuvo bien en Cajamarca, lo tenía bien, lo arropaba porque era su papá. Uy, también lo tenía del cuello, también. Lo arropaba, lo arropaba, lo arropaba mucho a Yand porque... En ese tiempo, me acuerdo que estaba Gizasola también, estaba Gizasola, también su papá de Gizasola, me acuerdo. Pero muy buen tipo, Franco. Parecido con él. Muy chistoso de mucho, ¿no? Muy chistoso, demasiado chistoso. Pero él, de lo que te cuenta, tienes que creerle ahí el 35%. No digas porque... 35% tienes que creerle porque de ahí es fantasioso, el ilusionista, él lo alarga, pero del... O sea, te cuenta bien la historia, pero ahí un poquito como que... Claro, le mete su churri. Sí, tiene buenas historias, tiene muy buenas historias, es muy gracioso, muy gracioso. ¿Y cómo fue jugar 3G en la sintética? Porque era una sintética diferente, ¿no? A la que hay ahora. Sí, pero... Me acostumbré porque nunca tuve problemas delicioso. Nunca tuve problemas. No sé si ahora, en un par de años, me afecte, pero... Puede ser. Puede ser, pero en ese tiempo, yo solo quería jugar, ¿no? Estaba recibido en primera. Uno, cuando está en primera, quiere jugar, ¿no? Estaba con esa ilusión. Yo estaba muy emocionado de estar ahí, con jugadores también que en ese tiempo que tenían recorrido, ¿no? Claro. Estando en UTC viene la selección, ¿no? O sea, la Sub-23. La Sub-23, sí. Estando en... En UTC, pues. En UTC, me convocaron a la Sub-23. Ya, pero el último año. El tercer año, porque yo al siguiente año justo llega Gerardo Ameli, porque a Franco lo sacan y llega Gerardo Ameli y yo me voy a Ayacucho con Gerardo, porque también me fue bien con Gerardo. Con Gerardo no fue bien. Ganamos todo. Le ganaron una final a Cristal, pues, ¿no? ¿La del clausura puede ser, 2020? Claro, con Ayacucho. Con Ayacucho, claro. Sí, no fue bien con Ayacucho, no fue muy bien. Creamos un buen grupo, ¿no? Porque los equipos creo que se hacen por grupo, ¿no? O sea, si el grupo está bien, al equipo le va bien, ¿no? Sí. Ahora más, ahora más. Y, ¿qué estás comentando justo el tema de...? ¿Cuánto te costó? Ah, ya. O sea, porque muy rápido, pero también en muchos lugares. Sí, al comienzo me costó mucho, porque yo nunca había vivido solo. Yo siempre he vivido con mi familia y yo he vivido en la casa de mi abuela. Yo he vivido en la casa de mi abuela y éramos como 17 personas, creo. ¿17? En una casa, te lo juro, pero en una casa de 3, 4 pisos, porque ahora la han hecho arriba a la casa de mi abuela. Igual, ¿no? O sea, es como que estás todo el día con alguien. Todo el día. Yo vivía en el tercer piso con mi hermana y, ponle, en el primer piso vivía mi abuela, vivía mis tías, mi tío, mi primo, dos primos, vivía mis primas, mi tía, mis dos sobrinos. ¿Era juerga ahí, era pero brutal, imagínate? No, no tanto de juerga, éramos... O sea, una juerga en el buen sentido. Claro, una reunión de familia, imagínate, y aparte que ya más familia. ¡Pas un mal! No, era lindo, lindo. Yo ahora que voy siempre... Yo ahora, o sea, lo que pasa es que yo vivo... Mi tía y mi mamá viven, ponle, a unas 5 casas de donde... La casa de mi abuela, ¿no? Que ahí es donde yo llego. Pero siempre voy donde mi abuela, yo. Siempre voy donde mi abuela. Y siguen viviendo ya. Nos abrimos mi mamá, mi tía... Pero igual hay bastante gente. Pero ahí sigue habiendo mucha gente. Están mis primos, están mis primas. Claro. Y regresó porque cuando nosotros nos mudamos, regresó unas tías que también vivían ahí, pero una prima se mudó con su pareja y regresaron, imagínate. Eran como 5, 2 sobrinos, eran como 5 y regresaron a vivir ahí. O sea, yo me fui con mi mamá y mi tía, porque yo la llevé a mi tía, porque a mi tía Virginia, que le mandó un saludo, la llevo a todos lados. Y regresó la banda de mi mamá Chalo. Mi mamá Chalo, le digo, regresaron ahí a la casa de mi abuela, que siempre tú vas a pasar por ahí, siempre va a haber gente. Y es una casa... No se paga nunca. Nunca lo hizo pagar ahí. Y es una casa como que, ¿cómo te explico? Abierta. Hay unas rejas. Y está como que tipo unos muebles ahí. Y la gente que pase, siempre va a haber gente. A mi abuela va tejiendo, a mi tía ahí. Mi tío que está por ahí, mi tío Jorge. Que para por ahí, ¿no? Siempre va a haber gente. Tú pasas por ahí, es una casa... No, es una casa cerrada, como que tú pasas y no ves nada. No, es una casa, unas rejas abiertas, la puerta para abierta. Y tú vas a ver, pero pasa por ahí y vas a ver hasta el fondo, hasta el patio. Vas a ver hasta el patio y paran ahí. Mi abuela tejiendo siempre, ¿no? Le gusta mucho tejer. Como toda abuela, pues. Claro. Como toda abuela. ¿Qué paja? Entonces, ¿te costó salir de esa vida? Claro, me costó salir... A irte solo, 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 solo. Sí, a los primeros días que me acuerdo, me fui a Cajamarca, yo no conocía a nadie. Yo llegué y me gustó mucho. ¿Y tampoco conocías a Cajamarca? ¿Cómo? Tampoco conocías a Cajamarca. No conocía a Cajamarca. Yo llegué y no... Los primeros días en el hotel, no sabía qué hacer. Aburrido. Todo el día. Y yo en mi casa, con mucha gente, siempre tenía algo que hacer, ¿me entiendes? Aburrido, en mi celular, llamaba a mi mamá todos los días. La llamaba... A veces tenía hasta ganas de llorar. O sea, me chocó mucho. Yo llamaba a mi mamá diciéndole, mamá, que te extraño, que extraño a la familia, ¿no? Quiero regresar, quiero... Mi mamá siempre me motivaba, ¿no? No, que está, está bien, que después tu futuro, que quédate ahí, que ya vas a ser... Vas hasta que conozcas a los demás, ya vas a conocer la ciudad y todo, ¿no? No, mamá, que quiero regresarme. Al comienzo le decía, quería regresarme, te lo juro que quería regresarme. ¿Y cuánto tiempo te duró eso? Yo creo que habrá sido dos semanas. Dos semanas, una semana y media, dos semanas, donde yo sentía que quería regresarme, quería... La llamaba a mi mamá, quiero regresar. Mi mamá me aconsejaba para bien, ¿no? Porque como toda mamá, ¿no? Me aconsejaba para bien y hasta que me acostumbré y me gustó mucho Cajamarca. Una ciudad linda, una ciudad linda, tranquila. Hice amigos allá, algunos amigos fuera del fútbol. Hice muchos amigos. Me gustó mucho Cajamarca, tres años también, ¿no? Sí. Tenés acostumbrarte. Una vida, una vida ya. Tres años es bastante, ¿no? Sí, es mucho, es mucho. Es bastante, mucho. Pero, ¿te sirvió para ir a la U? Claro, me sirvió para ir a la U, para ser más responsable también, porque como te digo, en mi casa, mi mamá me ayudaba en todo, ya fui allá y vivir solo te hace más responsable. ¿Vivías en un hotel primero y después, o siempre viste en un hotel? No, viví en un hotel, o sea, cuando llegas, te tienen ahí, ¿no? Hasta que consigas algo, hasta que consiguió un departamento, y ya me fui al departamento y ahí es donde vivía solo. Pues mi mamá iba seguido, ¿no? Ahí iba solo. ¿Y aprendiste a cocinar y todo eso? O sea, puedo ser lo básico, pero cada vez siempre comía en la calle. Yo siempre he comido en la calle, en lugares así donde, 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 donde yo creo que, donde me gustaba, ¿no?, comer. ¿Qué obligación tenías que hacer que no te gustaba? Limpiar. ¿Lavar ropa, limpiar? No, lavar lavandería. Limpiar. Me iba a la lavandería y ahí lavaba mi ropa, pero limpiar era lo único que tenía que estar ordenando. Igual no ensuciaba mucho para no limpiar. Tengo eso de que, ahora donde vivo también, no lo ensucio mucho para no estar limpiando, ¿me entiendes? Trato de, o lo ensucio y lo... Igual se ensucia. Sí, por eso, lo ensucio y lo lavo rápido, ¿no? Ay, ay, ay. Lo que uso lo lavo para... Para que no se me acumule. Para que no se me acumule y después tener que estar limpiando bastante, ¿no? Escucha, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue ese primer contacto con la U? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Yo estaba en Ayacucho y a mí, yo jugué bastante en Ayacucho, a mí me fue bien gracias a eso en Ayacucho y me acuerdo que el primero que me escribe es Ripacoli, que lo tuve después cuando yo llegué a la U, que era el asistente del preparador físico de comiso y a él yo lo tuve en UTC, lo tuve en UTC. ¿Por qué? ¿Y Chambeda con quién? Con Franco. Ah, ya. Yo por allá en UTC y ahí lo conocí a Ripacoli, Tipazo, Tipazo, le mando un saludo a él. Él me escribe, me dice, loco, me dice, loco, me decía, loco, me dice... Puta, por algo te vende, tú loco. No, loco, me decía de cariño, loco, me dice, hay una posibilidad. Hay una posibilidad de que vengas acá, no te confirmo nada porque solo es un, como que un... Ha escuchado, una posibilidad, ha escuchado de que hay una posibilidad de que vengas, así que tú sigue metiendo, me dice, sigue jugando como está jugando, hay una posibilidad de que vengas, así que eso fue como a mitad de año, o sea, faltaba mucho. Era como recién había acabado la apertura y faltaba mucho. Y él me dice eso y que te siga la U, o sea, que tú escuches que te siga la U, es una motivación. Bueno, para mí al menos fue una motivación, pero enorme. Yo cuando escuché eso, no sabes cómo me puse, me alegré mucho, fue a contarle a mi familia. Y eso que uno a veces no tiene que contar las cosas, pero para que te salgan, ¿no? Claro, claro, claro. Yo tengo eso, ¿ah? Tú eres de que no cuentas. Yo soy de que no cuento. Yo igual. Me pasa algo, me dicen algo, yo no lo cuento, o tiene que ser una persona muy cercana para contarle, pero yo no soy de... Cuando ya está en la fase final, de repente, cuando falta ya, ya está. Te lo juro que eso fue una alegría tan grande de escuchar de que la U me seguía, que a mi familia yo no, ya no pude. Yo fui, a mi mamá sobre todo. Ahí en la japa, ¿la japa de tu abuela o...? No, ahí... ¿Dónde fue? No, ahí ya fue en la casa que nos habíamos... Ahí, 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 tenés que ser en la casa de tu abuela. No, pero lo que pasa es que yo no lo conté a todos. Al comienzo le conté solo a mi mamá y a mi tía, que son los más cercanos. Le dije, mamá, ¿sabes qué va a pasar de esto? ¿Cómo le contaste? No, le dije, mamá, mira lo que me ha escrito. ¿De la nada? Sí, no, le dije, mamá, mira lo que pasa, que me ha escrito el preparador físico, le mostré esto porque yo, o sea, está emocionado, está emocionado. Y eso que solo era, o sea, no era seguro, ¿me entiendes? O sea, era como que una especulación de que había... Él escuchado, ¿no? Y yo le conté a mi mamá, mira lo que me ha mandado. Me mandó un audio, creo, me mandó un audio y yo le dije, mamá, escucha, ya está bien. Como que mi mamá siempre me aconseja para bien, no lo aconsejo de mi mamá. Tú sabes cómo se lo aconseja de mi mamá. Que sigue bien, sigue entrenándote, sigue jugando, como estás, ¿no? Porque me estaba yendo bien. Y ahí yo ya como que lo tenía, pero como que ya se me olvidó, ¿no? Claro, se te va pasando tiempo. Claro, va pasando tiempo y ya se me olvidó porque faltaba mucho para que acabe el torneo. Yo tenía contrato, ¿no? Y ahí yo empecé a jugar, me iba bien, empecé a jugar todos los partidos. Y ya casi para terminar el año, ya casi las sentencias finales, me escribe González, Pancho González. ¿No? Me escribe, me dice... Estaba en ese momento de coro contigo. Claro, de gerente. Me escribe, me dice el tema de que quería contar. No, no, no me dijo que quería contar. Me dijo que hay una posibilidad de que... Para que yo vaya a la U, para ver qué tal le parecía, ¿no? Y ahí es más seguro, ¿no? Como que ahí ya tú sabes que es más serio, ¿no? Que tal vez gerente. Claro. Y entonces agarré y... Pero ya faltaban los partidos. Dije, ya, deja que termine los partidos de las finales porque faltaban. Ya estaba ahí nomás ya para la final. Y lo conversamos mejor, le dije. Terminé de jugar, campeonamos. El clausura con Ayacucho, luego Cristal. Porque volvimos a jugar con Cristal, nos eliminaron. Y ahí es donde... Me expulsaron todavía la primera final, me expulsaron. Me sacaron un rojo. No sé si fue... No, no fue Calcaterra. No, no fue Calcaterra. Fue Cazulo, me acuerdo. Una jugada, una dividida a Cazulo. Me llevé a dos. Una jugada... Me llevé a Cazulo y a... Ya estaba el Corozo, a los dos. Los llevé y doble tarjeta María. Roja, ya no pude jugar la última. En el último partido. Y ya, después de eso, ahí ya como que se hace más serio. Es época de pandemia, pues. 2020, ¿no? 2020. Ya teníamos la pandemia encima, así. Sí, fue el año de la pandemia, que todo se jugó acá en Lima. Sí, sí, sí. Y ahí es donde yo... Me junto con Pancho González y hablábamos. Hansel me acompañó porque sabía mucho... Hansel ya tenía un poco de recorrido. Tú lo llamaste a Hansel. Sí, yo lo llamé a Hansel. ¿Sabes qué? Pasa esto, que hay una posibilidad de ir. Ayúdame. No, no. O sea, él siempre me aconsejaba. Él siempre me aconsejaba para ir, ¿no? Él tiene más recorrido que yo en el fútbol. Y me dijo, vamos, yo te acompaño, yo te acompaño, vamos. Ya fui con él. Le comenté la posibilidad y me dijo que sí, que yo te ayudo. Fui con él, me junté con él, con Pancho, me acuerdo que fue en el loble del aeropuerto. Almorzamos. Y ahí es donde empezamos a cambiar el tema de todo lo que es una negociación, ¿no? Claro. Y ya quedamos en un acuerdo. Yo sí quería estar en la U. ¿Y directamente te dijo? Sí, sí, queremos contar contigo. Quiero que juegues en la U. Sí, quiero que juegues en la U. Ya imagínate yo cómo estaba. Y me acuerdo que fue rápido. Quedábamos una negociación, todo. Y yo tenía otras opciones. ¿Por ejemplo? Me acuerdo que estaba Cusco FC. Cusco FC con un dinero, mucho más dinero que la U. Me acuerdo que fue mucho más dinero que la U. Me querían pagar mucho más que la U. A Yacucho, tenía Yacucho. Claro. Y tenía, te lo juro, no es por presentar ni nada, pero tenía muchos equipos que me habían llamado. Tenía varios equipos. Fue por lo que no fue bien al equipo y lo que había jugado yo, ¿no? Además venías jugando ya tres años seguidos. Claro, y aparte estuve ahí en la suba. Veintitrés y todo. Creo que por eso fue que tuve muchos equipos que me llamaron. Pero yo ya tenía uno que era la U, que yo quería estar ahí. O sea, no, yo quería estar ahí. No me importaba mucho el tema de que por ahí había una diferencia de dinero de algunos equipos. Pero, no, yo quería estar en la U. Yo soy hincha de la U, de chulo, y quería estar en la U, así que... ¿Tu mamá también es hincha de la U? Mi mamá, o sea, a mi mamá le gustaba el fútbol, pero no era que era hincha de un equipo. Ok. Era así como que le gustaba ver el fútbol. ¿Y tú por qué te hiciste hincha? Yo me hice hincha de la U. Siempre se pregunta por los padres porque los padres son un poco... Claro. Te meten, ¿no? Sí, yo me hice hincha de la U, ¿sabes cómo? Cuando yo estaba chico, a mí me gustaba el fútbol, un amigo que se llama Renato, que en ese tiempo era mi mejor amigo. O sea, sigue siendo mi amigo, ya no estoy tan con él. No frecuentan tanto. No frecuento mucho con él. Por cosas de la vida. Claro, por cosas de la vida, pero él sigue viviendo ahí donde... Sí, a veces conversamos, él era hincha de la U, su familia era hincha de la U, pero a morir. Y su mamá, la señora Flor, me acuerdo, como yo paraba con él, nos dijo, vamos al estadio. Y yo, como me gusta el fútbol, paraba en su casa, paraba en la calle o paraba en su casa. En mi casa no paraba mucho. Yo salía a parar en la calle, paraba en su casa de él con su familia. Me dice, vamos al estadio con... Él tenía un... Era Renato, mi mejor amigo, y Renzo, que era su primo, que ahora frecuento mucho con él, con Renzo. Paro con él. Y la señora Flor nos dice, vamos al estadio. Vamos, yo le digo, vamos, no... Y ahora sí, sí a todo era. ¿Al Monumental? Vamos a algún lado, vamos. ¿Al Monumental? Fuimos al Monumental. Está quizá el trip, ¿eh? Cuando yo llegué al Monumental. Viaje de la concha. No, ya, aparte del trip, cuando yo llegué al Monumental te lo juro que ya me enamoré. ¿No habías pisado? Nunca había ido a un estadio. O sea, nunca había ido a un estadio de fútbol a... ¿El primer estadio que pisaste fue el Monumental? Fue el Monumental. Anda. Fui al Monumental y yo fui a Oriente, me acuerdo. Fui a Oriente. Yo estaba en Oriente y en Oriente ya hay barra. O sea, ya hay un tipo salta. Fui a Oriente y a mí me gustó saltar. Esa fiesta que se vive en el estadio. Es una fiesta de la familia, de la gente que va y salta. Es una pasión. Y me gustó mucho estar ahí. Me gustó mucho. Y yo le decía a Renato. Renato iba... No, ya, y en ese tiempo yo me acuerdo que ya fuimos al... Hemos ido dos, tres veces a Oriente. Pero yo quería ir más seguido. O sea, fui a Oriente, fui con la señora Flor. Me acuerdo, con Renato y con Renzo fuimos al estadio. Pero yo quería ir más seguido. O sea, me gustó. Me gustó el tema de estar en barra, ver el fútbol. Aparte que me gustaba el fútbol, ver el fútbol. Me gustó. Entonces, con Renato quedábamos sin ir los dos. Estábamos chivolos. Me acuerdo, no sé cuántos años, pero muy chivolos. ¿Qué, diez años? Diez, doce años, me imagino. No, y eso, que cuando fuimos al estadio era más chico, creo. Pero por ahí, me imagino, en esa época. Y con Renato quedamos sin ir al estadio los dos, pero a la barra. Al norte. Otros quedamos sin ir al norte. Teníamos amigos del barrio que iban a la barra. Iban a la barra de ventanilla. Iban con los bunkers, se llamaban los bunkers. Iban con la barra. Iban en un bus, se alquilaban. Pero por ahí era algo peligroso. Pero en ese momento, uno no se da cuenta. La entrada que te valía, ponle diez soles, con la barra te sale cinco. Te sale a mitad de precio. Y en ese tiempo, tú sabes, estaba pero a la justa. Te salía cinco soles la entrada. Tú querías ir, ¿no? Y te metiste ahí en el bus, ahí chancado. Y desde ahí, yo empecé a ir. Yo tengo fotos en la barra yendo con... Anda. Sí, tengo fotos yendo con la barra de ventanilla. ¿Me las pasas para... Ahí te las paso. Y tengo una ahí que una vez la publiqué, me acuerdo. Porque tengo fotos, pero se me han borrado por el celular. Pero tengo una que ahí tengo que me han pasado. Para ponerla. Y ahí empiezo yo a ir con la barra. Con varios amigos que tengo, con Alonso, Miguel... ¿Y eso fue durante varios? ¿Un tiempo determinado? Fue un tiempo largo, me acuerdo. Que yo iba... ¿Está en el colegio? ¿Un año más? No me acuerdo exacto, pero me acuerdo que iba a bastantes partidos. Iba... Pero era un... O sea, era jugador y ha sido barrista. Claro, o sea... Yo no sé si tanto barrista, porque... Ah, no ibas al estadio. O sea, iba con la barra, pero... Sí, claro, se podría decir que barrista, ¿no? Bueno, parte de, ¿no? Claro, iba con... Y te comías unos viajes con la barra, iba sentado, cantando, tenías que estar cantando. O sea, que tú... Eso, ¿qué año habrá sido? Puedes acordarte porque... No me acuerdo. Probablemente... Tú has campeonado con la U. Sí. Ahora último. Sí. El año pasado. Pero la U no campeonaba en el 2009. ¿2013? Bueno, 2013, perdón. Probablemente tú hayas ido de Chibolo cuando la U no había campeonado todavía. Ese 2013. Eso fue después, creo. O sea, yo he ido antes. ¿Entiendes? Antes del 2013. Porque son hace 10 años y yo tengo... Sí, antes, yo creo. Desde antes. Yo iba a la... Yo iba a la barra con mis amigos, ¿no? Porque en ese tiempo como que éramos un grupo de amigos, pero yo iba con mi amigo, que no toca ahí siempre, pero éramos un grupo que nos juntábamos con la barra y íbamos hasta un cierto lugar. ¿Te hubieras gustado ir al Lolo? Sí, me hubiera gustado. Íbamos al Lolo. Bueno, no es tu época, ¿no? Claro. Íbamos al Lolo, pero a encontrarnos con más gente e ir, ¿no? Porque con la barra te vas a un lugar, ¿no? A veces nos íbamos, nos juntábamos con todo el callado de la barra del callado y nos íbamos todos juntos. ¿Y tu mamá qué te decía? No tenía la libertad. Yo salía a ponerle... A tu mamá no te cuteaba por eso. No, yo salía temprano y llegaba en la noche. Mi mamá la encontró ahí, mi mamá me da libertad, ¿no? Me da libertad. Pasamos muchas historias con amigos en la barra, ¿no? Porque pasan un montón de cosas en la barra. ¿Y qué significa haber estado ahí y ahora adentro? O sea, lo que has vivido tú desde la tribuna, seguramente lo está viviendo otra persona, pero tú ya lo estás viendo de adentro. Claro, sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en la tribuna, te lo repito, a mí me gusta mucho el fútbol, yo jugaba y tenía esa sensación de estar ahí, ¿me entiendes? O sea, cuando estás en el campo de ponerle una barrida y la gente te aplaude, una dividida, un pase bueno y la gente te aplaude porque es así, ¿no? En el estadio. Y una jugada que he pasado, sobre todo yo, ¿no? Que es el tema de, por ahí yo tengo más marca, ¿no? Un abarrido, algo que hacía un jugador de la U y la gente, y sentí esa sensación de, ah, qué lindo sería estar ahí o una dividida y ganarla y que la gente te aplauda, qué lindo. Y después cuando estás en el campo, lo mismo, ¿no? Porque tú estás ahí, tú ves toda la gente, una jugada, tú y la gente te aplaude, te motiva, ¿no? Es una motivación grande. Y yo me acuerdo mucho de todo lo que he pasado para llegar a estar donde estoy, ¿no? Qué paja, qué paja. Qué paja porque además también le vas a dar la valoración a los que van sábado a sábado, que hoy por hoy, pues, se ha vuelto algo increíble, ¿no? 50.000 personas cada partido en el momental es algo... Es hermoso, es hermoso. Brutal. Sí, una sensación inexplicable, ¿no? Porque tú, esta nueva generación de mucha hinchada en el estadio, porque, bueno, la U y la Alianza siempre han llevado gente y mucha al estadio, que salen también, pero no era partido a partido. Claro. Qué paja que tú hayas podido vivir eso, que de repente hay jugadores extraordinarios que no han vivido. No, no, y me imagino que hay mucha gente que ha ido a las tribunas, solo que no nos comentan o alguna cosa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Me imagino que hay mucha gente que cincha la U y que ha tenido que ir, no sé si con la barra, quizás por lo que he sido, que he vivido en Metadilla, en un lugar donde es barrio, ¿no? Exacto. Pero me imagino que mucha gente también que juega en la U, que cincha la U y ha ido, ¿no? A la mayoría de partidos. ¿Qué es lo más difícil de jugar en la U? Se siente la presión, ¿no? Equipo grande, se siente la presión. Gracias a Dios, a mí yo siento que por ahí me está yendo bien. O sea, por ahí siempre hay su... Uno siempre lee, ¿no? Uno quiere leer, pero hay algunas veces que uno lee y hay sus críticas, hay de todo, ¿no? Y se siente la presión, ¿no? Siente la presión a veces de... Por ahí puede ser un comentario o cosas que pasan, ¿no? ¿Eres de leer mucho las redes sociales o el periodismo? No soy mucho de leer redes sociales. Pero te llega siempre, pues. Siempre llega. Siempre tán. Y no, y hay veces también que uno está en... Uno se para en el celular y se pone a ver, ¿no? Claro. No soy tanto de terminar un partido y... Burguarra. Y estar viendo, buscando cosas así, pero sí a veces leo los comentarios o algunas cosas, ¿no? Cuando puedo. Mania, mania. Este... ¿Comiso fue tu primer técnico en la U? Sí. Él fue el que... Por él fui que llegué a... ¿Él te pidió? Después hablaste con él. Él te dijo, yo te he pedido, yo te he querido, yo te he necesitado en este equipo. Sí, sí. Hablé con él, hablé con su asistente y me dijo de que me están... Lo que el preparador físico de Ripacoli había escuchado era de ellos, ¿no? De que habían hablado de que... De lo que venía jugando y que le había gustado y que necesitaban a alguien así, ¿no? ¿Son muy distintas las cosas que te piden los técnicos? Cada técnico tiene un esquema diferente, ¿no? Hay algunos que te presionan más, hay algunos que presionan menos, hay algunos que quieren tenencia. Comiso le gusta mucho la tenencia. A él le gusta mucho tener la tenencia. Salir de abajo, jugar. Salir de abajo, jugar. Jugar bien, ¿no? O sea, te hacen muchos movimientos, muchos movimientos todos los días. Movimientos por aquí, por aquí, por allá. Tiene que este viene para acá, este pasa. Y hay otros que no, que quieren más presión, que son más directos. ¿Qué te conviene a ti? ¿Sientes que te... O en qué te sientes más cómodo, ¿no? Digo, salir jugando, presionar muy arriba. Cuando yo llegué a la U, Comiso te hacía tener mucho la pelota. Y me sentía muy cómodo, teniendo mucho la pelota, porque... O sea, por ahí no sé si generábamos mucho, porque había partidos donde generábamos más, generábamos menos. Pero teníamos la pelota mucho. Cuando los equipos venían a jugar acá... O sea, no, no, no jugar acá, porque fue un tipo de pandemia. Venían equipos que eran de provincia, así, y a jugar acá a Lima. Y jugábamos... Y nosotros teníamos la pelota siempre. Teníamos la pelota, a veces con tres atrás. A veces cambiaba de sistema. Casi siempre me acuerdo con tres atrás y teníamos mucho la pelota. Hacíamos muchos movimientos como para tener la pelota. Y me sentía cómodo, me sentía cómodo. También me sentía cómodo... Viendo a la segunda pelota, porque... Claro. No sé si es alguna de mi fuerte, pero ir a las divididas, ¿no? Me gustaba mucho ir a las... Así que las segundas pelotas también me gustaban. Así que me sentía cómodo de cualquiera de los dos. No jugaste mucho con Fusati, ¿no? No, con Fusati me tocó entrar. Es que justo llegó Rodrigo, que la verdad es un muy buen jugador. Gracias a Dios también le fue muy bien acá en la U. Y... Está difícil ahí ese pleito. Claro, me tocó estar bien. Me tocó estar desde afuera, pero... No, bien, ¿no? Igual... Yo creo que puedes levantar la mano y decir, profe, también soy central. Soy central. Soy lateral derecho. Porque falta uno. No, igual aprendo mucho de él, ¿no? Es muy buen jugador. Muy buen tipo también. Tengo buena relación con él. Y... Me tocó estar... O sea, sentía que me tomaba en cuenta. O sea, no era que no estaba, pero me tocaba entrar. Así que yo sentía... Uno siente cuando te toman en cuenta, ¿no? O sea... O sea, que estás ahí, tienes que estar listo. Es difícil cuando no te toman en cuenta. Me ha tocado también estar en momentos donde no salgo en lista varios partidos y... Y es difícil. Y yo me imagino... Y yo pienso los jugadores que hoy en día por ahí no salen en lista, no los toman mucho en cuenta. Es difícil. Muy difícil. Esa es la etapa más difícil, yo creo, de futbolista. Donde no sales ni siquiera en lista. Es momento de agradecer, como siempre, a la gente de retabet.pe, que nos acompaña también en esta tercera temporada de Cojo y Manco. Y ahora trae la promo Combi con Seguro. ¿De qué se trata? Haz una combinada de fútbol y si aciertas todos menos uno, te devuelven el 50% para que juegues al día siguiente. Las promociones serán válidas con combinadas de partidos de la Liga Española, la Premier, la Serie A de Italia, la Bundesliga, la Ligue 1 de Francia, la Champions, la Europa League, la Conference, el League. Y, por supuesto, tu importe mínimo debe ser de 20 soles. Y, ojo con algo, las combinadas deberán tener al menos cuatro selecciones, es decir, cuatro partidos. ¿Qué partidos podrías jugar, por ejemplo, de aquí en adelante? El Clásico de Manchester City vs. United, Valencia-Real Madrid, Athletic Club Barcelona y Mónaco vs. PSG. Estudiando cualquier ejemplo, pueden ser otros los partidos que tú escojas. Imagínate que escogiste esos cuatro, aciertas en tres, fallaste en uno, ¡ah! Te devuelven el 50% de lo que apostaste, ¿para qué? Para que puedas seguir jugando. Gracias a Retabet, como siempre, que nos trae nuevas promos y esta no es la excepción. Combi con Seguro. Estigan viendo la entrevista con Jorge Murguer. Claro, sientes que no te ven, quieres irte a otro equipo a tener por ahí minuto. Pero yo siento de que sí me tomaba en cuenta, o Fosati me tomaba en cuenta. O sea, por ahí no jugaba mucho, pero siempre entraba para cerrar partidos, ¿me entiendes? O sea, me sentía que servía el equipo, ¿me entiendes? De acuerdo, claro. Eso es lo más importante, ¿no? Claro. O sea, sentir que vas a tener chances siempre en cualquier partido. Claro, que eres útil para un equipo. ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora me siento bien, estoy jugando. Ahora, lo que lo suspendieron a Rodri, ven jugando algunos partidos. Seguro va a regresar y seguro va a jugar, ¿no? Porque es un jugador con mucha experiencia, mucha trayectoria. ¿Lo tienes claro? O sea, no sé si claro, pero sé que pesa lo que él ha jugado todo el año pasado, la trayectoria que tiene. Que es el titular, digamos. Claro, que es el titular fijo. Yo si me toca estar o no me toca estar, yo voy a tratar de, como siempre, ¿no? Apoyar al equipo, estar desde afuera apoyando al grupo, porque al final, que gana ese grupo, ¿no? Si al final campeonas, campeonamos todos. Claro, sí, 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 sí. Por eso te digo... ¿Tienes una amarilla en el campeonato? ¿Una qué? Una amarilla nomás, creo. No, ya tengo dos. ¿Todos? Una en el clásico. En el clásico y otra fue contra Melgar. Claro, ¿verdad? ¿Que debería ser una? Que debería ser una, porque no sea malo. Así, justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que pasó de que me sacaron amarilla, que no... Que fue falta de Dorregaray, ¿verdad? Pero ni siquiera era amarilla para Dorregaray, ¿ah? Porque fue una jugada que nos caímos, o sea, patea el balón y nos caímos y es más, en el video sale que yo hago como que para no golpearlo, como que me aguanto para no golpearlo y igual, ya no, cuando el árbitro... No, el árbitro igual puede tener la ropa. Te condicionaron muy rápido, ¿no? Quizás... Eso es lo que me molestó, porque... O sea, va a buscar para ti, que rascas, metes... Claro, me condiciona rápido y me incomodó mucho. A mí, no sé si en el video o en la tele salió, yo estaba muy incómodo, muy, muy, pero muy incómodo porque me condicionó rápido y ya no podía ir a las divididas. Es más, justo ahí, a la siguiente, hay una dividida que yo tenía para ir fuerte y como que me aguanto, ¿no? Ya me condiciona todo el partido, es muy rápido. Pero no, los árbitros pueden tener errores, ¿no? Sí, sí, sí. Depende cómo él lo vea, ¿no? Si lo veo así... El espectáculo de un clásico tampoco era muy viable tanta amarilla, ¿no? De repente, o sea, más allá de que sea un equipo u otro. Más en mi posición... Claro, lo mejor es manejar un poco, ¿no? Sí, sí. Siempre y cuando no hay agresión de por medio, ¿no? Claro. Ya con agresión. Claro, si hay una agresión o algo mala leche que tú quieres ir a romper a alguien, yo creo que ahí sí, ¿no? Pero eso del VAR ahora ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a los errores y todo. Estuviste en una lista preliminar de Areca para la Copa América 2021. Llamó a 50 jugadores, creo. Y ahí estabas tú. Sí, no sé si 50. Ese fue otro. O sea, llamó... No llamó, sino dijo, esta es la lista de los que voy a sacar los 20. Sí, era para una Copa América, me acuerdo. Sí, no metí uno, sí. Sí. Justo cuando yo llegué a la U, después de estar en Ayacucho, llegué a la U, ahí las primeras fechas, creo, no me acuerdo, me convocaron, no sé, dos microciclos, dos, tres microciclos, creo. Y ahí fue justo que me lesioné. Me acuerdo que me lesioné en la Libertadores y ya nunca más también. ¿Qué pasó? Fue un partido de Copa Libertadores contra Defensa y Justicia acá en Lima. Claro. Una jugada, yo no sé si era el tema de los chimpunes, no sé, pero tenía algo que ya tenía como tres veces, 13-15 tuve. Ya. O sea, yo creo que... ¿De tobillo? De tobillo. 13-15 de tobillo ya seguido. O sea, jugué, me recuperé, me recuperé y empecé a jugar de nuevo, me lesioné de nuevo y el esguince, el esguince, el izquierdo, me acuerdo. No sé si era el tema de los chimpunes o algo, pero algo... porque me vendé yo, estaba bien vendado porque regresaba de un esguince, ¿entiendes? Regresaba de un esguince, estaba bien vendado. Me acuerdo que 10, rápido, fue 10-15 minutos, creo, una... salto, creo, a cabecear una dividida, pa, la gano y cuando caigo, caigo y el chimpún, el tobillo se me fue horrible, es un dolor horrible. Claro. Y ahí nomás pedí el cambio porque ya no podía, no podía pisar, traté así como de... horrible. Y ahí justo estaba siendo convocado para... Fue en la era de Gareca, justo estaba siendo convocado y desde ahí también justo los doctores me escribieron todo de qué había pasado, les comenté y... ¿Crees que podrías haber tenido chance de ir? No sé, no, no sé, yo me convocaban y yo sentía que si era tomado en cuenta, ¿no? Estaba en los microciclos y si me tomaba en cuenta, el profesor Bonillo... Hablaba mucho conmigo, mis estadísticas y todo eso, y a partir de esa lesión ya... ¿Qué te decía? Nunca supe si es que podía estar, nunca supe. ¿Qué te decía Bonillo, por ejemplo, que era el preparador físico de Gareca? Porque él tiene historias conocidas de tratar de como elevar también la confianza del jugador a través de las estadísticas, ¿no? Te decía, oye, por ejemplo, Matías Zúcar, que vino acá también, contó que a él le daban mucho las estadísticas de los delanteros de la eliminatoria. Dicen, tú estás cerca, tienes que seguir, 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 seguir. O le decían, mira, hay videos de Palermo, que más o menos se asemeja a lo que tú juegas. Sí, a mí me mostraron mis estadísticas de las cosas fuertes que yo tenía. ¿Por ejemplo? Y te, ponle, lo que me acuerdo que me decía era de que cuando no tenía la pelota, yo estaba como que siempre trotando hacia el lado del campo, ¿no? Trotaba trotando. Y cada vez que entraba la pelota, iba y presionaba muy rápido, mordía, y quitaba la pelota. De nuevo estaba así, ¿no? Trotaba, iba y presionaba muy rápido. Presionaba, tenía mucha presión en el tema hacia un lado, ¿no? Estaba así. Si, ponen los centrales, filtran una pelota y yo salía muy rápido a la presión, ¿no? Y me mostraba las estadísticas con otros jugadores que, jugadores top, ¿no? Por ejemplo. Me acuerdo que me mostró, decanté, o sea que igual es un crack, ¿no? Estaba las estadísticas mucho más alto, pero como que te trataba como que a esas cosas tienes que llegar, ¿no? Claro, o sea, como diciendo, oye, no te sientes menos, o sea, a este número tienes que llegar. Tienen estadísticas, en algunas cosas tienen parecidas, pero en otras cosas es un crack, ¿no? Canté, imagínate. Te da como que alcanza esto para que, o trata de motivarte para alcanzar. Claro, trata de motivarte con esas cosas. ¡Mamá, ya qué pasa! Canté, con chacé. Sufínate. Un crack. ¿Y tú qué sientes que es lo que mejor haces, por ejemplo? ¿Quitar? ¿O presionar? Claro, yo siento... Una cosa es quitar, otra cosa es presionar. No, yo siento que quitar, ¿no? No, porque una cosa es presionar, tú puedes presionar, pero si no pones las pelotas... Yo siento que voy a la presión y por ahí, no sé, te puedo hacer falta, pero hago todo lo posible por quitarte la pelota, ¿no? Trato de meter el pie, todo. Eso, ¿no? Las divididas, trato de siempre ganar las divididas. Y por ejemplo, ahora que estás jugando, ¿qué tan importante es para ti que te hayan elegido, ¿no? Porque uno podría pensar que la característica de Rodrigo Ureña podría jugar ahí Calcaterra, podría jugar de repente Jairo Concha, el mismo Christopher, ¿no? Porque son más de hacer jugar al equipo. Que te haya escogido a ti, ahora el profe Bustos, te hace otra vez sentirte parte de que eres necesario, que eres útil para el equipo, me imagino. Sí, igual yo siento que sí me sentía útil porque él en los partidos de práctica sí me tomaba mucho en cuenta. O sea, yo entraba en... O jugaba a Rodrigo, pero yo entraba en el segundo tiempo, no, allá en Miami me acuerdo que entré, en todos los partidos entraba. Y Confosati creo que te metía y lo adelantaba un poco a Ureña. Igual que... Ah, Confosati, con Confosati lo adelantaba a Rodrigo y me ponía más de ánimo. Y te ponía a ti. Claro, igual con el profesor Bustos, en el partido en Miami me acuerdo que me dijo... Y un partido antes yo había entrado y también me dijo, queda con Rodrigo y trata de tú cambiar con Rodrigo, ¿no? Y ya, Rodrigo, a veces cuando hablo con él me dice, no, tranquilo, si es tu posición como que más natural, me dice, yo puedo como que... Yo puedo irme más adelante y tú tu posición natural, ¿no? Él me habla bastante, ¿no? Me habla bastante, me aconseja, es un muy buen tipo. Y ahora, Confosati, en Miami igual, antes de entrar me dice, adelántalo Rodrigo y tú quédate de 6-6. Y entré de 6-6 y Rodrigo lo aceptamos. Porque de marca eres tú nada más, ¿no? Y Rodrigo que también marca, ¿no? Pero digamos que por características. Claro, de marca a marca ahorita soy solo yo. Sí. Y el profesor Bustos en el... Ah, justo en el partido que me tocó entrar justo cuando le expulsaron a Rodrigo, me tocó entrar a E6 y... Y siento que me fue bien, ¿no? Siento que me fue bien y ahí es donde ya yo sentí que me iba a tomar en cuenta para el profesor Bustos. ¿Y qué tanto te puede llegar a complicar, por ejemplo, la poca continuidad, más allá de sentirte útil y todo? Hay que entrar, ¿no? Al ritmo. Yo creo que sí, o sea, estar en continuidad sí ayuda. Te ayuda a sentirte en ritmo, a saber cómo están siendo los partidos, ¿no? A tener ritmo, sobre todo, ¿no? Pero igual, lo que pasa es que jugar en la U es un partido, ponle, es monumental y con la gente que está ahí, yo creo que entras al ritmo, porque entras al ritmo, porque entras al ritmo rápido, ¿no? El tema de... Es una motivación, ¿no? O sea, uno para entrar a veces, yo cuando estaba en Ponle, en UTC, en Ayacucho, yo tenía que tratar de motivarme, ¿no? Ver videos, algunas cosas, ¿no? Tratar de motivar. Pero jugar en la U ya... Solo hace falta. El hecho de estar ahí, tienes una motivación extra, ¿no? El tema de la gente, el apoyo, tienes una motivación extra de por sí, ya. Solo el hecho de estar ahí. ¿Qué significó...? Y yo creo que eso te hace estar en ritmo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué significó campeonar con la U? Oh, lo mejor. Para mí, de mi carrera hasta ahorita, lo mejor que me ha pasado es campeonar con la U. Campeonar con la U fue un momento lindo. La verdad, el tema de ver a mi familia también, porque mi familia lo disfrutó mucho. ¿Cómo se lo...? Ellos estuvieron en el Estadio, me imagino, pero en el Monumental, no podían ir a Matute. No, no fueron. ¿Dónde estaban ellos cuando campeonaron? Cuando campeonamos en... Con la U, con la U. En Matute. En Matute, o sea, campeonan. ¿Y dónde está tu familia en ese momento? En mi casa. Se juntaron todos, en mi casa, casa. Donde mi abuela no. Fueron a mi casa, casa. En la nueva es la otra. En la nueva, ¿no? Ahí fueron, se juntaron. Todos son... O sea, tengo... En mi casa hay muchas mujeres. Tengo cuatro tías. Bien. Un solo tío. Cuatro tías tengo. Tengo mi hermana, mi sobrina, mi prima. Tengo mujeres... En mi casa todos son mujeres, por todos lados. Y todas... O sea, son... Mi abuela era muy hincha de la U. Mi abuela era muy hincha de la U. Mi tía es hincha de la U. Mi tía Virginia es muy hincha de la U. Y todas se convirtieron en hinchas de la U, pero de lleno, ¿me entiendes? De lleno, de lleno. Y todas la vieron en mi casa. Y yo tengo un primo nomás que es... Ahí la oveja negra, que es hincha de otro equipo. Pero de ahí todos son como que... Que tiran para la U, ¿no? Y lo vieron todos juntos. Entonces imagínate sacándole cachita a mi primo. Porque mi primo es bien... Como es hincha del otro equipo. Le gusta... Ya imagínate cuando van o algo. No, ya siempre está la jugada. O el gol que nos metieron en el Monumental. Imagínate mi primo cómo empezó. Él creía que iba a campeonar y eso, ¿no? Ahí en mi casa se... ¿Pero cuándo llegaste a la casa? La misma noche, me imagino, del título. Porque ustedes se van al hotel, celebran con ese mar de gente que fue espectacular. No, fuimos al hotel. Ahí celebramos con... Yo les dije que vengan. Les dije que vengan. Al hotel. Pero vinieron mi mamá y mi tía. Que son los que te digo que son las más allegadas, ¿no? Con las que siempre paro. Mi mamá y mi tía vinieron. Estuvimos en el hotel compartiendo, ¿no? Compartiendo. ¿Cómo fue ese abrazo con la mamá? No, imagínate. Y yo también llamé a un amigo, a Giancarlo. Giancarlo Martínez. Que es... Que para conmigo. Lo llamé porque él es hincha de la U, pero... Al mano. Loco, loquito. Loco por la U. Y lo llamé. Lo llamé a él y lo llamé a mi mamá y a mi tía. Le llamé a las dos y le dije vengan, vengan rápido. Porque yo tenía pensado salir e irme a... ¿A tu casa? A mi casa, estar con mi familia. Pero ahí en ese ambiente que estaban todas las familias. Estaba lindo, todos conversando, saltando. Todos se abrazaban. Fue hermoso, fue hermoso. Cuando llegaron les metí un abrazo, pero... Claro. Un abrazo, pero de felicidad a las dos y a mi amigo. Te dije que te quedes, no te sé, carajo. Las abracé, todos ahí compartimos. Luego llamé a Renzo, que te digo que es el primo que era de mi mejor amigo. A Renzo, lo llamé a Renzo. Tuvimos a Renzo a compartir conmigo. Son personas que son bien cercanas a mí, ¿no? Ya vinieron, estuvimos ahí en el hotel. Luego nos fuimos a celebrar a tipo un bar. Nos fuimos a celebrar. Con la familia, todo pura familia, todo pura familia. Fue lindo. Ya luego llegamos a Ventanilla. Yo hice, al día siguiente, yo hice... Tengo ahí un lugar como que pasé en una parrilla en mi casa, Ventanilla. Me hicieron. Tipo una parrilla con todo el agua. Mi hermana hace tipo decoraciones. Hice una decoración de la U. O sea, como bienvenida, ¿no? Porque es tipo campeón, ¿no? Como bienvenida de campeón. Me hizo con todo, cosas de la U. Todo de la U. Fue toda mi familia de la U. Hasta mi primo fue. Mi primo estaba cantando canciones de la U también. Con mi tía ya la fuerza. Cantaba canciones de la U. Todo con mi familia. Fue lindo. Todos esos días, el cariño de la gente, ¿no? Hermoso. Fueron días muy, muy lindos. ¿Tienes una hija? Sí, yo tengo una hija. Mi adoración, mi motivo. Tiene cuatro años mía, se llama. Le mando un beso para ella. Siempre va al estadio también. Cuando jugamos de local. Y cuando juego, siempre la llevo para sacar al campo, ¿no? ¿Y cómo eres como papá? La firme. Como papá, siendo que he mejorado en el tema de ser cariñoso. Yo soy una persona que a veces soy un poco fría, pero con ella, siendo que soy muy cariñoso. Con ella, con mi mamá, siendo que he mejorado. He mejorado. Gracias a mi hija, siendo que he mejorado con mi mamá también. Con mi mamá, con mi tía, siendo que he mejorado mucho en el tema de ser más cariñoso, de estar abrazándolas a cada rato, de mostrarle amor, ¿no? He mejorado. Y soy muy, muy... Con mi hija me gusta estar jugando. Mi hija es una bala. Sí, imagínate. Por aquí, por allá. Y me gusta estar con ella jugando, ¿no? Jugando por aquí, por allá. Nos vamos a ciertos lados. O sea, soy muy... Me gusta estar mucho en Chacota con mi hija, ¿no? Estar acá bromeando, jugando, jugando peleitos, cualquier cosa. Pero sí, me llevo muy bien con ella. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo vas a ser como padre más adelante? Hija, mujer... No sé, la verdad, pero la voy a tener igual bien cuidada y todo. No sé, mi adoración, mi única hija es ahorita. No sé más adelante cómo sea, pero es mi bendición, ¿no? Mi bendición. Qué bueno. Ha sido un placer tenerte, de verdad. Porque nos has elegido, ¿no? Y eso, la verdad, que nos llena de satisfacción. Y conocer un poco más de tu historia, ¿no? O sea, el cariño por tu familia, tus inicios, cómo se fueron dando las cosas en el fútbol, rápidas. Y que ahora estés jugando y hablando además también de Ureña, de los...